jiji tengo ganas de ver el directo cuando termina, tengo muchas ganas de verlo esto va a estar bien gracioso a ver no, todavía no puedo sabotear, que asco esto se va a poner bien chévere, primera vez que soy impostor en un directo de este dominicano a ver voy a hacer que esté haciendo mi tarea mi tarea, man na, que aburrido me van a pillar solamente porque soy negro voy a hacer que esté haciendo mi tarea y voy a hacer como si fuera a arreglar esto listo, es que yo soy muy buena gente voy a ver la cámara de seguridad para ver no hay nadie hace falta una aquí hermano, porque es que hay que agarrar tensión hay que matar al corre, corre, corre buenísima pero el problema es aquí hay un problema donde me da miedo el ping, que está un poco alto corre, 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 corre y me quedo aquí no a ver a ver tengo que matar al señor home pro uy uy uy, está oscuro aquí hay algo que hacer no, no hay nada yo soy pobre pobre solano corto, corre corre, por fin buenísima kill ay no la cague la cague porque es que esta parte es de cámaras buenísima Fernando me mató cafretón ay no 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 Gracias.